¿Estás aburrido y no tienes nada que hacer? ¿Por qué no checas estos 50 interesantes sitios? En intowhite.com encontrarás la foto con mayor resolución del mundo. Tiene 365 mil millones de pixeles. Es tan grande que puedes ver personas a kilómetros de distancia. Por si te lo preguntabas, pesa 46 mil gigabytes. ¿Alguna vez has tenido una idea para decorar tu cuarto, pero por más que lo piensas, ¿no logras visualizar cómo el resultado? En Homestyler puedes crear los planos de un cuarto o una casa y decorarla con muebles de una manera bastante precisa. Puedes hacerlo en 2D o en 3D, como mejor te acomodes. Si quieres ver cómo era el mundo hace millones de años, puedes visitar este otro sitio en donde verás la Tierra en distintas épocas. Por ejemplo, hace 20 millones de años, 240 y 750 millones de años. En sketchtoy.com puedes dibujar con líneas temblorosas y guardar el proceso de tu dibujo en una repetición para compartirlo con tus amigos. Si no eres muy bueno dibujando, puedes ver algunas de las creaciones de otros usuarios. En esta otra página puedes convertir a texto cualquier imagen, ya sea un emoji, un logo o hasta una fotografía de un paisaje o de tus amigos. Radio Garden es un sitio que te permite escuchar la radio de otras partes del mundo. Lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los puntos verdes en el mapa. Puedes probar con estaciones de la India, Egipto o Rusia. ¿Qué pensarías si te dijera que con solo apretar este botón, destruirás cualquier página de internet? Lo único que tienes que hacer es literalmente arrastrar este botón a tu barra de favoritos. Ahora ve a la página que quieres destruir y dale clic al botón que acabas de crear. Aparecerá una pequeña navecita como esta que puedes controlar con las flechas de tu teclado. Para disparar solo debes dar clic en la barra espaciadora. Si quieres recuperar la página que acabas de destruir, tan solo debes cargarla de nuevo. ¿Recuerdas hace algunos años cuando el Bottle Flip Challenge era una sensación? Pues en este puedes jugar una versión virtual de aquel juego y revivir la moda. En Touch Pianist puedes sentir lo que sienten los mejores pianistas del mundo al tocar una pieza. La diferencia es que en este sitio no importa en dónde des clic a tu teclado. La música siempre sonará bien. Por lo único que tienes que preocuparte es por mantener el ritmo adecuado. ¿Sabías que los humanos no podemos escuchar nada por encima de los 18,500 Hz? Compruébalo tú mismo en esta página. Este sitio nos ayuda a darnos cuenta de lo inmenso que es el espacio y nuestro sistema solar con la ayuda de pixeles. Presiona la pequeña flecha de la derecha en la parte superior. No olvides traducir la página con clic derecho para que esté en español. Lo impresionante es que cada vez que oprimes la flecha, te mueves hasta el siguiente planeta a la velocidad de la luz. Si quisiéramos llegar del Sol a Plutón, viajando a esta velocidad te tomaría casi 5 horas y media, tanto en el sitio como en la vida real. Este otro sitio nos muestra el tiempo y la distancia que le tomaría a un objeto o a una persona viajando a la velocidad de la luz recorrer un trayecto de un punto A a un punto B. Podrías viajar a cualquier rincón del planeta en menos de un segundo. En esta dirección encontrarás muchas barras de progreso. Desde cuánto falta para el siguiente minuto, la próxima Navidad, la siguiente luna llena y hasta cosas tan lejanas y extrañas como cuánto falta para que Chernobyl sea completamente seguro de nuevo. Inútil, pero interesante. Find the Invisible Cow, o en español, encuentra la vaca invisible. Si alguna vez jugaste con tus amigos el juego de frío o caliente, esto es algo parecido. Entre más te acerques a ella, más ruido emitirá. Veamos si podemos encontrarla. ¿Cuántos números crees ser capaz de recordar con solo verlos durante unos cuantos segundos? ¿Tres? ¿Seis? ¿Doce? En este sitio puedes probar qué tan ágil es tu cerebro mediante cuatro divertidas actividades. Una de ellas es la habilidad de recordar números. Otra, la memoria verbal. Aquí sí te presentan varias palabras, las cuales debes decir si son nuevas o repetidas. O qué tan veloces son tus reflejos. Aquí verás cuántos milisegundos tarda en reaccionar tu cerebro cuando ve el cambio de color. Por último, tu memoria visual. Memoriza en qué lugar estaban los bloques blancos. Esta curiosa página te permite convertir una imagen en dos dimensiones a una en tercera dimensión. Puedes elegir una de las imágenes predeterminadas del sitio o subir tu propia foto. Los resultados varían dependiendo del rostro. ¿Qué tan bueno eres adivinando logos y marcas? ¿Recuerdas cómo es el logo de McDonald's? Bien, ¿y el de Nike? Si tienes buena memoria y quieres probar qué tan bien te va, ingresa a este sitio. En geacrom.com tendrás acceso a un mapa interactivo en donde podrás ver cómo estaban constituidos los países en el pasado y cómo poco a poco se fueron formando las naciones que conocemos hoy en día. Por ejemplo, México, el cual a partir de 1849 perdió gran parte de su territorio al firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Esta otra inútil e intrigante página te pide que muevas tu cursor y esperes unos segundos. El sitio buscará una imagen en la web que apunte exactamente en donde está tu cursor. No importa en dónde lo coloques ni cuántas veces lo hagas, siempre habrá un dedo señalando. Si te encantan los emojis interactivos de los nuevos teléfonos pero no quieres gastar tanto dinero, puedes hacerlo desde esta página. Da acceso a tu cámara web y elige uno de los tres personajes. Si abres la boca y te echas para atrás, desbloquearás un secreto. Hay una imagen secreta en esta página. Entre más pases tu cursor por estos círculos, más pequeños se harán, formando los pixeles de una imagen. Esta otra página te permite grabar tu voz o el sonido que desees y aplicarle efectos. Puedes hacer que tu voz suene como un robot, una ardilla, como si estuvieras bajo el agua, como el villano de Zoho o decenas de otros efectos más. Apuesto que no sabías de la existencia del proyecto infinito de Michis. El objetivo de este extraño sitio web es recopilar fotos de gatos viendo a otros gatos viendo en un monitor el sitio web. Una especie de bucle interminable de gatos viendo al infinito. Hasta ahora van 1823. Este sitio es un caos total. Aquí podrás armar toda una fiesta con algunos de los personajes más famosos de internet. Puedes cambiar la canción y el ritmo en el que bailan los personajes. Este es el sitio más pequeño del mundo. 22 por 18 pixeles. Lo mejor de todo es que es interactivo. Hay juegos y un blog. En este sitio puedes ver en tiempo real la localización de un grupo de animales. Entre ellos tiburones, delfines ballenas y tortugas. Aquí puedes checar en dónde están, los recorridos que hacen y ver información básica como su talla. Si no puedes decidir qué hacer primero de todas las cosas que quieres o tienes que hacer, ¿por qué no dejas que este sitio lo haga por ti? Introduce cada una de las cosas en la lista. Una vez que estén todas, simplemente aprieta este botón. El resultado es elegido al azar. Es muy útil cuando no logras decidir qué película ver o a dónde ir a cenar. Con la ayuda de tu cámara, este sitio detecta tus movimientos y proyecta una imagen de tu posición exacta. Realmente no sirve para nada, pero es divertido ver que existe una fotografía para cada pose que hagas. En everysecond.io puedes visualizar muchas de las increíbles cosas que suceden cada segundo en nuestro planeta. Por ejemplo, la velocidad de los latidos del corazón de distintos animales, cuántos viajes de Uber se hacen, cuántas hamburguesas vende McDonald's y cuántos rayos caen en el mundo cada segundo. En kaver.com aprenderás a escribir rápidamente sin equivocarte y a no tener que mirar tu teclado cuando escribes nunca más. En deepfocus.io puedes reproducir sonidos de naturaleza. Puedes elegir solo uno o combinarlos para crear el ambiente perfecto. Ya sea para estudiar, relajarte o dormir. Puedes poner un timer, así continuará tocando por el tiempo que elijas. ¿Qué harías con el dinero de Bill Gates? La fortuna de este hombre está valuada en 90 mil millones de dólares. Dime, ¿en qué te los gastarías? En Wake It Up tienes que hacer todo lo posible para despertar a la página que se ha quedado dormida. Solo tiene 60 segundos, así que sé lo más ruidoso y enfadoso posible. Pícale los ojos, lánzale una chancla o va a sonar una alarma. Gana quien logre despertarla. Si te encuentras estresado, tal vez quieras tomarte unos minutos para tronar estas burbujas de plástico en tu pantalla. En esta página web puedes escuchar el sonido que emiten algunos aparatos mecánicos y eléctricos antiguos. Desde cámaras... Cafeteras... Computadoras... Secadoras y muchas otras cosas. Entra a playback.fm, introduce tu fecha de nacimiento y averigua qué canción era la número uno en el día en que naciste. Una de las tantas cosas que puedes hacer en Neil.fun es llenar un checklist de la vida. Si ya practicaste lo suficiente en la página anterior, puedes probar tus habilidades y velocidad a la hora de escribir en el teclado en este sitio. Aquí te enfrentarás a un grupo de jugadores en línea. Quien escriba correctamente el texto completo, gana. Algunos museos como el Smithsonian de Historia Natural tienen tours virtuales. De esta forma puedes acudir a sus exposiciones y sales sin tener que salir de la comodidad de tu hogar. Para navegar entre las exhibiciones, da clic en la flecha azul o bien usa el mapa de navegación en la esquina superior derecha de la pantalla. Prueba haciendo zoom, ya que algunas de las imágenes pueden ser vistas desde cerca. Después de visitar el museo, ¿no te quedaste pensando en lo aburrido que debe de ser para las esculturas y pinturas estar todo el tiempo ahí? Esto es justo lo que pensó la persona que creó esta imagen, en donde puedes ver la perspectiva desde los ojos de algunas de las obras de arte más famosas. Esto es lo que ves tú, y esto es lo que ven ellas. Este sitio es muy sencillo y conciso. Únicamente muestra el número de personas que se encuentran actualmente en el espacio. Tal vez conforme avance el tiempo, este número sea mucho mayor. En este impresionante sitio puedes visualizar la población mundial de una forma muy original. Es muy sencillo. Entre más gente haya viendo una zona, mayor será la altura de los bloques. Como puedes ver, algunos sitios están más que sobrepoblados. ¿Te has preguntado si la contraseña que usas para proteger tus cuentas es confiable y segura? Si tienes dudas, prueba este sitio que te dirá qué tan segura es y las posibilidades de que te hackeen. Probemos con Hola123. Malas noticias, si tu contraseña es esta, podría ser hackeada en tan solo dos segundos. ¿Qué tan bueno eres distinguiendo idiomas? En este sitio puedes probar tus habilidades. Lo único que tienes que hacer es escuchar la canción y elegir la respuesta que creas sea la correcta. Este otro sitio es muy parecido, solo que en vez de adivinar el idioma, deberás elegir la película en donde haya aparecido la canción.